Yo vine aquí porque yo quiero saber que ustedes desayunaron A eso vine yo Ellos desayunaron muy bien, tal y como la ordena usted y la secretaría Desde que llegaron acá yo les di su desayuno a todos Pues sí, yo voy a preguntarle entonces uno por uno A mí me dieron un puré de papá con huevo ¿Qué desayunaste? No, fue un pan Un puré de papá con huevo ¿Por qué te la ve? ¿Fue un pan? Fue un pan para cosas entre nosotros, cosas de hombres Pero para ella fue un puré de papá con huevo Un puré de papá con huevo para ella y un pan para mí A mí me dieron eso que ahí dice ¿Qué fue lo que te dieron? Un puré de papá con huevo le di al niño Un puré de papá con huevo y un pan Con huevo blandito, duro Con huevo blandito, duro Yo no sé, porque el huevo ya me lo quito Mira, yo soy serioso Niña, ¿qué desayunaste tú? Ah, yo no como otra clase de comida que también te atrapó de coelas Verona ¿Cómo se llamaba ese restaurante? ¿Dónde fuimos? El Vizcaya El Vizcaya con el profesor Sí, ella pagó ¿Con el profesor? Sí, lo que hice a minuto lo pasamos para ella Sí ¿Y por qué no llevas a ella para el Vizcaya? Porque el que va a pagar va a donde le des un año Y la niña lleva una funda ¿A ella qué va a pagar? Yo tengo un cuarto para ir al Vizcaya Yo tengo un cuarto, tú solo pagas a esa muchacha Ok Niña, dile lo que tú comiste Yo no Sí, dile No Es una ensalada César tú comiste No, ¿qué? Yo no le he cogido una comida César, jamás Es una ensalada que tú comiste Porque yo no he comido nada A mí no me han dado sumamente nada Es que esa niña es medio olvidadiza No comiste nada Porque come y bebe y le olvida la cosa Porque ella bebe romo, la niña Esa lo dame Ok Pinguilo ¿Qué desayunaste? Marisco ¿Y tú y adronazo? ¿Y tú y adronazo? ¿Qué me hacía? Marisco pesado ¿Qué desayunaste, Pinguilo? Yo comé Marisco ¿Qué? Marisco Mi pescado Mi pescado Sí Sí, yo comí ¿Qué comiste? ¿Qué? Pescado Ese niño tan alto Tan alto Tan alto Muy bien, muy bien Joven Ay, pa' mañana Jovencita ¿Qué usted desayunó? Mire con usted No, si usted le pregunto ahora Venga mañana Espera la respuesta Que eso es retrato Ella tiene un delay en la vida Pónchale, pero Chabeli Mira ¿Qué desayunaste? Yo no fui Yo no fui No, hija, no, está bien No, está bien No ¿Qué desayunaste? El joven allá parece que se la comió toda No, él se comió la comida del año entero Sí No solo en este colegio De toda lo que él educó La Secretaría de Educación ¿Qué desayunaste? Yo no fui No, hija, no hay que irme muerto ¿Qué? Sí Un pedacito de pan y otro de bizcocho Sí, sí Ah Sí, ok Él se ganó el tinaco de agua Ok, pues entonces Eh Pasen buenas Nos vemos más luego Y que lo sigan tratando así Va, va Gracias, directora Nos vemos muy bien Tú sabes Niños Eh Miren, su comportamiento ha sido excelente Hoy tenemos muchas clases Tenemos Date quieto, tacho Te voy a un trompón Niños, te voy a un trompón Ay, Dios, profesor ¿Qué fue? Profe ¿Qué fue, niña? Se me acabó de perder 5,000 dólares Sí, sí, sí 5,000 dólares No Eh, siéntese Siéntese Le va a hacer caso a esta muchachita Eh, piñuelo No, ya se loca Orden a ver, eso fue en otro sitio No, profesor Miren, yo tenía 5,000 dólares No, Dios mío Eso fue en otro sitio Aquí nosotros perdió Es que yo lo tenía ahí Y ahí me lo sacaron Ah, pero ven acá Siéntese, siéntese Eh, vamos a seguir Eh, piñuelo Eh Párgase de bien ¿Quiénes mataron a Trujillo? Chivato ¿Y todavía el jefe de la policía no va a averiguar ese caso? Mierda, aquí no están trabajando Y todavía no han dicho Tranquilo Tranquilo, pero por Dios Eso está en la historia ¿Cuántas veces? Sí ¿Pero tú no estudiaste historia? Sí ¿Eh? ¿Tú no estudiaste historia? ¿Y eso está a dónde? En el libro de historia ¿Y si usted lo leyó ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Usted joda? ¿No joda? ¿Le puedo responder, profesor? Por favor, ayúdame Yo quiero hacer una pregunta, profesor Dígame a mí Pero primero yo no quiero decir algo Dígame a mí Yo les señoré ¡Pá, pá, 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 pá ¡Pá, pá! Niña, tú eras arte Ya, tú a su mario Ya, ya, también, ya, ya Tú lo dijiste ahorita, mi amor ¡Ay, Dios mío! ¿Ya estamos ¿Ya estamos en historia? Sí Los que mataron a Trujillo Fue Pedro Olívio Cedeño El Teniente Amado García ¡Equina qué! ¡E, eh, eh! ¡Aquí yo te hice de quita! ¡Roma, tú tienes que me deje decir a clase! Siéntese, siéntese, niña Entre otros Sí, sí, sí Hablando mentiras No es mentira, fueron ellos No, pero mire, yo insisto Que a mí se me perdieron Por favor Salgan a recreo, por favor ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo! ¡Ey, yo no quiero! No saben a qué comer ¡Vete! ¡Vámonos que yo no lo cojo Y ahí pachó ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo! Si pasaba algo ¡Ven, ven, ven, ven! Vámonos La voy a arreglar, recreo ¡Ey, recreo! ¡Ay, eso sí, comito! ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo! ¡Ey, recreo!